¿Qué es el impacto del COVID-19 en los estados financieros? Hablaremos del impacto del COVID-19 en los estados financieros. Para las compañías que deben preparar información financiera intermedia, este trimestre del año 2020 será el primer periodo de informe cuando los impactos del brote coronavirus COVID-19 se reflejen en los estados financieros, es decir, afecta la medición y el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. A continuación abordaremos algunas de las áreas claves que las compañías deben considerar. Negocio en marcha. La evaluación de negocio en marcha puede verse significativamente afectada por las circunstancias actuales si existe una incertidumbre material sobre la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. Propiedad, planta y equipo. La compañía debe revisar el valor residual y la vida útil de un activo al menos en cada fin de año financiero. Dadas las condiciones económicas actuales, las empresas deben revaluar esas estimaciones durante el periodo intermedio para determinar si las estrategias de uso o retención de estos activos ha cambiado. Inventarios. El valor neto realizable, los inventarios se miden para efectos de los estados financieros intermedios utilizando los mismos criterios que al final del periodo contable. Sin embargo, el brote del COVID-19 puede afectar esta estimación y requerir la revisión en el periodo intermedio. Impuestos sobre la renta. Los desafíos sin precedentes causados por el brote del COVID-19 pueden hacer que las compañías concluyan que no pueden estimar su tasa impositiva efectiva anual de manera confiable. En este caso, se requerirá una estimación del gasto del impuesto de renta basada en la información financiera al periodo interino. Revelaciones. Las compañías deben considerar si sus estados financieros intermedios de 2020 proporcionan suficiente información porque los inversores y otros usuarios pueden esperar información más allá de lo que es usualmente reservado. Gracias. 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 Gracias.